Hoy el Perú tiene más oportunidades para todos. Oportunidad de que los jóvenes peruanos continúen sus estudios. En el Perú y el extranjero. Oportunidad de crecer gracias a la inversión en infraestructura productiva. Oportunidad de que los ciudadanos mayores tengan una atención para una vida digna. Oportunidad de que todos progresen y podamos ser una nación con valores. Porque dimos nuestra palabra. El Perú es progreso para todos. Gracias por ver el video.